Estamos aquí en el marco del Día Internacional de las Mujeres, que es el 8 de marzo. Como sabemos, este Día Internacional de las Mujeres hace presente la lucha que tuvieron mujeres a inicios del siglo XX, quienes eran obreras y que demandaban tener jornadas laborales justas y derechos laborales justos. Y hoy venimos aquí a este espacio donde está aquel mural que hicieron alumnos de Artes Visuales el año pasado y lo hicieron en una exposición donde hablaban del tema de derechos humanos. Y dentro de esos temas de derechos humanos hablaban de las mujeres que buscan a sus seres queridos que han sido desaparecidos por la delincuencia organizada o por funcionarios públicos. Entonces estamos diciendo con este evento que hoy en este momento histórico hay mujeres que siguen luchando para que no haya violencia hacia las mujeres, para que haya justicia hacia las mujeres, para que haya verdad hacia las mujeres. Entonces este mural simboliza esa lucha de las mujeres que buscan a sus seres queridos que han sido desaparecidos. Estamos aquí porque nosotros hemos sido afectadas por la violencia social que se ha vivido en nuestro estado. Nosotros somos madres, esposas y hermanos de mujeres y hombres que en el contexto de violencia fueron desaparecidos. Por eso tuvimos que salir de nuestras casas para denunciar lo ocurrido, pues aunque la violencia afecta a toda la familia, somos principalmente las mujeres las que luchamos para que se busque y se investigue la desaparición de nuestros seres amados. En especial queremos resaltar que en una fecha como hoy son doblemente afectadas nuestras compañeras, madres que tienen hijas, mujeres desaparecidas. Pues se vuelve doblemente su derecho a vivir una vida libre de violencia, además de los derechos de las hijas e hijos que dejaron sin su madre. Tengo que ser fuerte porque quedé al frente de toda mi familia. Tengo que ser fuerte por mis hijos. Porque toda la vida yo, de mi niñez de origen, estamos a salvo de mi casa. Así nos decía mi padre. Tuve a mis hijos y les dije lo mismo, adentro de su casa están a salvo, no pasa nada. Y violentaron mi casa, se metieron los marinos. Mi hijo les abrió la puerta, para ver qué pasaba. Cuando mi hijo abre la puerta, le dan un balazo en la cabeza. ¿Dónde están los derechos de uno como ciudadano? Como madre, que no me dejaron ni siquiera arrimarme a verlo. Creo que esto no debe pasar. Yo les dije, son gente que ten permiso para matar, porque no te vienen a cuidar. Por más fuerte que quiera, no puedo, que no llore, me quiebro. Ver a mi hijo tirado en los pies de su padre, bañado en sangre. Cada que yo lo cuente, para mí, me estoy yendo poco a poco. Señalamos en este día, que la trata de personas se ha convertido en un alarmante problema social y que afecta principalmente a las mujeres. Por eso, este hecho es marzo, nada que celebrar. Exigimos el respeto de nuestras vidas y castigo a los culpables. Ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.